Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua iniciará vacunación anti-COVID para personas mayores de 30 años en Distrito 2, 3 y 5, San Francisco Libre y Carazo. Médicos desahucian a madre de Max Jerez, quien se encuentra detenido en auxilio judicial. Uso del Bitcoin en El Salvador no afectará transacciones económicas con Nicaragua. En lo que va de este año, el INDEC registra 21.138 denuncias energéticas, entre ellas por alta facturación. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Noticias 12.138 denuncias energéticas Transcaban Actuaries. Gracias.